En las últimas horas, las autoridades de policía dieron a conocer la captura mediante una actividad de allanamiento en el barrio Mirador de Las Palmas, de alias El Capo, de 20 años de edad, señalado de ser, según las autoridades, integrante del grupo de delincuencia común Los de la R, y de ser encargado de cometer homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Queremos el día de hoy hacerle un anuncio a la comunidad barranqueña, algunos resultados operativos que hemos tenido durante el fin de semana, especialmente el día de ayer, tuvimos en la comuna número 3, cuatro allanamientos que se realizaron de forma simultánea, en los cuales logramos la captura de un sujeto y la aprehensión de otro. A estos sujetos se les encontró un arma de fuego y dos motocicletas. En el operativo se dio también la aprehensión de un menor de 17 años de edad, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con 12 cartuchos para el mismo. Este elemento incautado será enviado a un análisis. Queremos informarle a la comunidad que esta arma de fuego va a ser enviada, y en lo especial de este caso, va a ser enviada a análisis. ¿Para qué? Para ver si está relacionado con algunos de los otros delitos que se han podido presentar aquí en nuestra ciudad. Según las autoridades, el menor fue dejado a disposición de un juez de menores y alias el capo a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.